Mira, siempre se están haciendo búsquedas intencionadas con personas que llegan con síntomas a los diferentes hospitales. Se mandan muestras al laboratorio estatal y de ahí se confirma si tiene alguna enfermedad. Y nos dio positivo un caso a riquexias. El año pasado fueron 15 casos y ahorita se nos presentó en el mes de enero el primer caso de riquexias. Es una muestra que se mandó en el mes de enero, la confirmaron en el mes de febrero, pero hasta ahorita es la primera. Y se han mandado alrededor de 18 a 20 muestras de casos probables y solamente se ha confirmado. Fue aquí en el área del poniente de la ciudad. Es una persona adulta, no adulto mayor, pero es una persona adulta. Las recomendaciones es que mantengas a tus perros bien bañados, tu área bien fumigada, que no haya garrapatas, ni pulgas, ni piojos, que el perro también no tenga sarna. Nada más por la garrapata se transmite esta enfermedad.